hola hola chicos como están bienvenidos un día más aquí a su canal y como ya vieron chicos en el título del vídeo hoy nos toca recorrido espero que les guste encontré varias ofertas y que las puedan encontrar también les quiero recordar que este recorrido lo hice esta semana es que todavía tienen oportunidad de encontrar todas estas cositas y también chicos les quiero recordar que tenemos instagram se las dejo por alguna parte por aquí de la pantalla para que me vayan a seguir saben que estoy bastante activa en esa red social chicos para que me vayan a seguir es que ahora sí vamos a empezar con el recorrido miren chicos de esa aspiradora se me hizo muy bonita muy práctica muy compacta así algo cara pero pues se me hizo bonita este es un purificador de aire que se puede manejar desde el celular y ahorita están muy de moda por esta situación entonces pues la verdad es que pues nada se los quería mostrar porque si está bastante caro aquí hay otras aspiradoras miren qué bonitas están yo tengo como es azul y vale bastante bastante la pena se las recomiendo miren estos cestos están súper lindos me encuentro el que es como color más natural y el de tela cuesta 398 chicos y los otros cuestan 799 se me hicieron la verdad que bastantes caro miren estas tacitas están súper lindas ahorita les muestro el precio pero costaban 200 pesos y me encantaron para un regalo están súper lindos yo creo que les cabe aproximadamente los de dos tazas y media están bien pero bien lindas no sé me encantó y no sé por qué no me traje uno la verdad es que me encantaron y más porque traen su cucharita en el pasillo donde está todo esto de las cremas y de cuidado facial encontré esto de l'oreal está la crema de día y de noche y de varias líneas vienen dos chicos y la verdad es que se me hace que están bastante bien cuestan 399 miren hay para escoger la línea que uno quiera de l'oreal y les digo que no sé se me hizo bastante económico por las dos también estaban estos desmaquillantes de neutrógena son muy buenos y también contienen dos y estos por 391 que son las toallitas vienen tres paquetes y también se me hizo económico chicos pasando un poquito algo diferente miren este kit está súper hermoso chicos trae libretas trae stickers trae plumones plumones chicos perdón la verdad es que me encantó yo sería feliz si me lo regalarán está súper lindo y esto es para poner las croquetas de nuestras mascotas si está algo grande creo que esto conviene más si ustedes tienen perritos o tienen muchas mascotas muchos perritos para acumular las croquetas está bien lindo siguiendo con las mascotas miren esto me encantó y se lo recomiendo porque la pequeña tiene uno y la verdad es que sale muy muy bien unos de comida y unos para el agua las camitas también la de ella ya necesita un reemplazo aquí mismo le compré la que tiene ahorita y ya tiene más de tres años y la verdad es que súper súper bien estos juguetes son más para los perritos más grandecitos y miren qué bonitos están me encantaron muchísimo los colores les recuerdo que este sam se encuentra en avenida gobernadores y también que las rebajas las pueden encontrar en hasta el fondo de los pasillos chicos luego tienen un letrero a veces no como tienen un letrero muy pequeñito hay que estar muy al pendiente en esto esto fue lo que ocurrió en esto que les estoy mostrando generalmente siento que son cosas para restaurant porque hay cosas como charolas y por ejemplo donde ponen el café para servir entonces me hace más que es para restaurant y estaba todo en descuento en área de descuento yo creo que todo por la misma situación no han vendido muchos esto estos artículos chicos miren la secadora y la plancha está súper súper bonita recuerden que también la vimos en coppel pero simplemente era la secadora y está mucho más económica también el espejo con luz creo que en walmart me parecen de muchísimo mejor precio y podemos encontrar uno muy parecido estas tasas estaban rebajadas y miren qué bonitas están me encantaron los colores chicos están súper súper lindas y por 370 no se me hicieron tan caras en verdad esto estos vitroleros están súper lindos yo creo que yo los ocuparía más para poner detergente líquido me encantó pero la verdad es que no tengo tanto espacio como para ponerlos pero están súper lindos estos pasos por 349 son 16 piezas y la verdad que siento que valen muchísimo la pena tanto esta vajilla porque son 16 piezas también por 2 mil 199 valen muchísimo la pena ahorita más adelante van a ver que hay otros sartenes y están por el mismo costo y hay menos artículos que tienen o sea son menos de 16 piezas chicos la verdad es que vale más vale más la pena lo otro chicos esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like se suscriban al canal y no se les vaya a olvidar activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando tenemos un vídeo nuevo de todos modos chicos les recuerdo que tienen vídeo de nuevo todos los sábados a las 3 de la tarde chicos y también les quiero recordar que me dejen en los comentarios es de las preguntas que quieren que le hagamos al veterinario recuerden que va a iniciar esta sección aquí en el canal sobre las mascotas chicos entonces si tienen alguna duda o algo así háganmela saber aquí en los comentarios es que chicos nos vemos en un próximo vídeo bye un saludo